Hola, hola a todos, niños. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Gracias! 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 Escuchame, que es verdad lo que estoy haciendo con los medicamentos, te están meando. Y ahora hay un poquito de lo mío. A ver, ella está acabado, está acabado. Ella, yo rápido. Pero donde ustedes nos hemos llevado. Pero lo de no va el próximo vídeo pues. No, porque después aquí, mientras tú has pido. Pero yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. No, pero pero no hay que hacerlo. Es que no hay que hacerlo. No, porque porque después aquí me tatuas pinos.